He defendido a Pepe y he criticado a Giovanni. Repite la pregunta, ¿quién tiene la culpa? Es decir, un jugador que está con esta hiperagresividad hay componentes de motivación. Nada más. ¿Y el culpable quién es? Yo no voy a ser ni estos señores. Es el ambiente, el entorno, el ambiente... ¡Que Mauriño! ¡Claro eso! ¡La parte utiliza esto! ¡Cómo es McDonald! ¡Pero Reyes, pero bueno! ¡Ciro, anímate, Ciro! ¡Ciro, vete ya, Ciro! ¡Ciro! Lo que me han dado para él. Esta ya es la definitiva. Bueno, para todo no hablan, no se ríen, pero ¿de quién estás hablando? ¿Un regalo qué? Tengo un regalo de parte de Mauriño, Jorge. Mauriño, de Mauriño no quiero ni los buenos días. De Mauriño no quiero ni los buenos días. Escúchame, hombre, por favor. Ya te digo que le daría la mano así, con tres dedos. Tú eres un caballero. ¡Hombre! A ti es lo que quieras, ¿eh? No, no, es de parte de Mauriño. No, de parte de Mauriño no quiero nada, no necesito nada. Oye, haz lo que quieras después. Mucho menos que sea futbolístico. Si no quieres ser caballeroso, tú mismo. No, no, si no quieres ser caballeroso... No, no, si no quieres ser caballeroso... No me interesa. Jorge, te hago una pregunta muy en serio. Estar de coña, ¿no? De verdad, cuando dices que el culpable de que haga los cortes de manga a Pepe... De la hipermotivación. No, yo le voy a contestar de otra manera. Estar de risa. Le voy a contestar de otra manera. ¿Cuándo pisó Pepe a Casquero? ¿Estaba Mauriño dentro del Madrid? Buena pregunta. ¿Estaba? No recuerdo. No, yo te lo recuerdo. No estaba. No estaba, ya te lo digo yo. No estaba. Y Giovanni cuando reaccionó así... Nada, pero vamos a ver. Te estoy diciendo... Te estoy diciendo... Pero hay una contradicción. Ya sé que no quieres el regalo, pero por lo menos recíbelo, lo miras, lo miras. Es de parte de Mauriño que se ha tenido que ir a Portugal a ver a la familia y me ha dicho oye Ciro, sobre todo le encargo que le lleves un detalle a Jorge, ya que soy accionista de McDonald's, dice que voy a llevarle un detalle. Me ha querido... Ciro. Soy un poco... No, no, no me lo des a mí. La cosa Mauriño. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Oye, ahora para jugar a golf, tú de portero, ya no. No, no. Pero, escúchame una cosa. Me encanta. Me encanta. A ver si es de tu medida. No se la quiere poner. No, 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 no se la quiere poner porque... Se ha puesto la comida. ¿Sí? A ver cómo te queda. ¡McDonald! Ahí estás, ahí estás. Igual te queda un poco pequeña. Un aplauso ahí. Bravo. Un momento, un momento. Está bien. Hay de todo. Hay de todo. Si no te va la gola... Nacho Peña, vente por aquí, Nacho. Vicerita. Espera, y después... Pero enfocadle si podéis. Tenéis en la grúa, podemos ver si está... Perdón, eh. La chisma esa. Y después tienes aquí... Un happy me. Un regadito incluido para los nietos. Me encanta, me encanta. ¿Vale? Ahora es para el viaje. Imagínate tú cómo iba a ponerlo. Vale. ¿Y de Adrián? ¿Hay algo de Ferran Adrián? No, no, no. Habla ahí algo de Ferran. De Adrián es que estaba cerrado el bulío. ¿No tienes eso? Estaba cerrado y entonces... ¿Se quedó? He ido a McDonald's y ya está. He dicho, no, llévale algo, aunque sea un poquito que no le guste tanto. Magnífico, me encanta. Gracias, nada. Hay globos, tienes globos también. Le agradezco a Mourinho. Gracias. En su nombre recibo el abrazo de Mourinho. Perdóname, he venido. He venido. He venido vestido para... La buena chopeña, buenas noches.